Los amantes de la astronomía y en general a todo aquel al que le guste contemplar el cielo y ver estrellas fugaces, esta misma noche tienen una cita porque llegan las Perseidas, que precisamente esta noche alcanzan su máximo esplendor. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Se esperan unas 150 estrellas fugaces a la hora, así que solo tienen que alejarse un poquito de la ciudad, de esa contaminación lumínica y a pesar de tener la luna en esa fase llena, que nos va a impedir un poquito ver esas estrellas fugaces, habrá que abrir bien los ojos y como les decíamos el otro día también con las Delta Acuáridas, si quieren pedir un deseo. Mucha suerte para esta noche. Vamos ya con las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp, luego ya vemos la previsión y cómo se presenta el fin de semana. ¿Cuál ha sido la protagonista esta pasada noche? La luna llena. Marc Monasterio ha hecho esta fotografía desde su ventana en Arroyo de la Encomienda. También la ha fotografiado Javier Lázaro, en este caso, en el campo, desde Renedo de Esgueva. La luna protagonista también en el cielo de Valladolid. Y tapada un poquito con esas nubes altas, Manuel Tejedor. Luna llena también, la que nos manda Tamara Hernández, desde Laguna de Duero. Espectacular. Y terminamos con esta imagen impresionante de nuestro espectador, artista además, Mario García, desde el pequeño municipio de Padilla de Duero. Eso realmente que están viendo es la luna llena con el castillo de Peñafiel de fondo, pero es que Padilla de Duero y Peñafiel están a escasos kilómetros. Así que, bueno, con esa cámara fotográfica de nuestro espectador, Mario, ha realizado esa espectacular e impresionante fotografía. Gracias, de todas formas, a todos ellos. Vamos ya con la previsión. De cara a mañana, al fin de semana y a comienzos de la próxima semana, porque vienen cambios. Vamos de momento con la jornada de mañana, sábado, donde ya vamos a empezar a notar que las temperaturas van a empezar a bajar. Lo vemos ya en nuestro mapa de previsión. Además, como les decíamos hace unos minutos, con probables chubascos que nos pueden sorprender, sobre todo por la tarde, en forma de tormentas e incluso de tormenta seca. Puede que no caiga nada y simplemente sea aparato eléctrico. En cuanto a las temperaturas, ya van descendiendo. Se quedan con 31, por ejemplo. En Villanubla también veíamos esos valores similares, 31, 32. En municipios de Tierra de Campos, 32 en Buecillo, 32 también en Renedo, Desgueva, aunque van a subir algo más en la capital, porque alcanzaremos los 34 grados, todavía unas mínimas altas. 20 grados esta próxima madrugada. Al este, por ejemplo, Campa, se queda con 30 de máxima y 16 de mínima. Ahora, algo más fresco en toda esta zona de la Ribera del Duero. Por el sur de la provincia, nos mantenemos entre esos 32 de la seca, con 17 de mínima, 32 en Rueda. También en Tordesillas, Medina del Campo, se quedará con 34, al igual que en la capital. Por el resto de municipios, algo más bajas, 31, 32. Y esas mínimas, también algo más bajas que en la capital, con 17 aproximadamente. Mañana, en general, será una jornada con algo de nubes, con esa nubosidad que puede descargar precipitaciones en forma de tormenta. La tarde, con temperaturas máximas que van bajando. Continúan así los próximos días. Fíjense, el domingo marcamos 29 grados, unas temperaturas ya mucho más suaves y agradables. El lunes 31, el martes, volveríamos a mantenernos en esos 29 grados. Es, de momento, la línea que van a seguir las temperaturas de cara a la próxima semana. Aunque, si se cumple la previsión, los modelos de previsión dicen que también a finales de semana, hacia el fin de semana, esas temperaturas van a volver a subir. Bueno, de momento, este es el tiempo que tenemos por delante, a pocos días vista. Como decimos, esas Perseidas, esta misma noche, alcanzan su máximo esplendor. Los que vayan a Zorrilla mañana, una temperatura más o menos agradable, no mucho calor, cuidado con esas tormentas. Y, como siempre, el WhatsApp, para que nos sigan enviando espectaculares fotografías como las que acabamos de ver. Ese teléfono de WhatsApp al que nos mandan las fotos o los vídeos, ya lo saben, siempre en horizontal. Nos despedimos. Que pasen un muy feliz fin de semana y puente también de la Asunción y San Roque. Nos vemos ya el martes. Adiós.